muy buenas ya estamos aquí de nuevo con otra entrevista que esta ocasión tenemos a adrián garcía otero un deportista de badminton y que además tiene hemofilia bueno a quien no me conozca pues me presento soy javier franco especialista en psicología deportiva rendimiento deportivo y hábitos saludables y aquí os quería traer a adrián garcía que es un alumno mío de badminton y que actualmente está estudiando también cafide para que nos cuente su experiencia con el deporte el ejercicio físico que está claro que le encanta sino no estaría estudiando esa carrera como estudié yo y qué supone para él el badminton y que nos cuente un poco más de su enfermedad que yo por lo menos soy un gran tengo un gran desconocimiento pues nada adrián saluda a la gente podéis hacer preguntas abajo vale en youtube que yo se las haré a adrián y empezamos cuéntanos quién eres buenos días a todos buenas tardes ya muchas gracias javi por traerme a tu canal a un canal tan tan deportivo y nada yo soy soy adrián soy un chico de 18 años vivo aquí en alcalá y como bien has dicho actualmente estoy bueno estoy jugando y compitiendo en badminton estoy estudiando la carrera de cafide de ciencia del deporte y la actividad física y bueno tengo una característica que no tiene todo el mundo que soy una persona hemofílica tengo déficit de factor 8 que significa bueno ya lo iremos explicando a lo largo de la entrevista pero es una hemofilia grave hay varios tipos de hemofilia y pues eso que tengo bueno ya iremos comentar un poquito pero tengo que tener más cuidado que el resto y todo eso y qué te pasa imagino que te lo contaron desde muy pequeño y qué te pasaba por la cabeza cuando vas pequeño y te lo contaron bueno al final yo llevo siendo homofílico toda la vida todos los hemofílicos somos toda la vida o sea no se contrae no se contagia ni nada de eso que cabe desmentir ese mito y bueno al final yo nací siendo un niño hemofílico ya sabían que iba a ser hemofílico antes de nacer y la verdad es que he tenido mucha suerte con los padres que he tenido me han educado siempre porque yo no soy un niño con una enfermedad yo soy un niño que tiene una coagulopatía y tengo que llevarla pues llevarla bien pero yo me he criado siendo un niño normal he hecho bueno en parte todo lo que he querido y la verdad es que bueno no yo no he tenido una infancia yo no he tenido muchos traumas en la infancia ni nada por eso mismo que te estoy comentando por la educación que he recibido y por los padres que he tenido básicamente que han sido los que los que han tirado del carro y esa educación cuéntanos un poco más cómo ha influido esa educación en que vivas tu coagulopatía de una manera normal como bueno al final yo siempre que he querido hacer un deporte he querido jugar al fútbol me bajado con mi padre a jugar al fútbol he querido montar en bicicleta me han enseñado a montar en bicicleta nunca me han impedido nada la verdad a ver tampoco he sido un chico también cabe destacar que no he sido un chico que le ha gustado pegarse ni el boxeo ni nada porque ahí ya sería otro tema pero no la verdad es que mis padres siempre me han apoyado de hecho mi profesora de educación física del colegio era más estricta que mis padres así que bueno es decir además siempre me han adaptado todo siempre he tenido todo todo muy bien muy bien hecho la verdad y bueno la esta enfermedad no por lo que yo sé la es hereditaria la aportan las mujeres no y los niños tan imagino que pueden tener ambos hemofilia o como sabes un poco más el tema quiero quiero comentar una cosa es que yo no soy ningún experto de hemofilia no soy médico no soy hematólogo yo me puedo equivocar perfectamente así que si alguien que lo ve de que tengo un fallo o algo que lo diga que no pasa nada mente abajo que yo también me equivoco perfectamente a ver la la hemofilia es un una enfermedad que afecta el cromosoma x lo lo transfiere de mujer al hombre las mujeres son portadoras y y bueno y los hombres tenemos hemofilia también bueno esto es un caso muy raro pero las mujeres también pueden tener hemofilias y vienen de madre portadora y padre hemofílico que son casos muy raros pero acaba de destacar jajaja igual hay algún listillo por ahí y nada al final bueno las mujeres no no tienen no no se afecta tanto la hemofilia como a los hombres pero sí que pueden tener algunos síntomas y eso y bueno somos los los hombres los que mayormente la sufrimos jaja ok bueno no no tenía no sabía de ese tema lo que sí sé es que como esto que nos comentaba salí brevemente el problema del factor de coagulación no sé que desde pequeño pues no existe tenías que pinchar un factor no para que tu sangre pudiera coagular sí claro al final bueno a ver yo soy hemofílico a grave a significa que tengo déficit de factor 8 luego tal vez un factor 9 bueno todas muchas cadenas de población el a es el más grave y luego tal vez no el la gravedad no tiene nada que ver luego hay grave leve y moderado jaja yo soy grave quiere decir que tengo pues un cero por ciento de factor 8 en sangre jaja y pues eso para no lo tengo pues me lo tengo que meter de alguna manera en la sangre así que pues nada el proceso muy sencillo es un pinchazo en vena aunque bueno yo en mi caso es en vena luego hay otros la gente que se pincha en la tripa y todo eso va evolucionando la cosa jaja y bueno yo llevo pinchando me solo desde los seis años cuando no he podido pincharme yo porque era muy pequeño han sido mis padres los enfermeros también mis padres recalco mis padres sobre todo porque son los que al final han hecho que que no me tenga que ir todos los días al hospital de pequeño pincharme y cuántas cuánto con qué periodicidad te tienes que pinchar antes me pinchaba cada 48 horas ahora ya la cosa va evolucionando y me pincho lunes miércoles y viernes si tengo algún torneo o entrenamiento así que digas voy a necesitar un poco de esto pues nada o sea no es algo que tenga que ser estrictamente así tiene un poco de flexibilidad pero siempre hay que intentar cumplir que yo no soy el mejor ejemplo a veces se me olvida y bueno bueno no estamos aquí para contar eso bueno tú eres ejemplo de ti mismo vale simplemente ya pues tú contar tu caso y tu experiencia pues ya quien le pueda servir pues seguro que es bienvenido y me surge una pregunta no por dices a lo mejor antes de un torneo me pincho por cómo crees que te afecta es por precaución o es porque crees que si tengo cualquier tipo de sangrado sea pues por fuera o por dentro por la articulación el haberme pinchado antes el tener pacto el 8 pues me ayuda a no sangrar tanto la verdad que al final como una persona normal si no me hubiera pinchado pues si tengo una torcedura o algo se puede transformar en algo más grave de lo que debería de ser o sea que cuando practicas deporte no sobre todo a lo mejor algún deporte donde puedas tener alguna pequeña hemorragia por lo mejor alguna torcedura o algún golpe o algo pues tienes esta precaución de pincharte antes para para minimizar las consecuencias sí 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 tal cual y alguna otra precaución que suelas tener a practicar deporte al final no por ser hemofílico no lo de todas las personas calentar bien estirar para no tener problemas luego en las en la musculatura y todo eso pero normal como todas las personas como deberíamos de hacer todos vale y bueno una una cosa que tenía en mente no que era te pinchabas desde los seis años esto es algo que cuando me lo contó tuvo tu madre no acuerdo me quedé prácticamente flipado sí bueno a ver yo es que lo voy a repetir mucho a lo largo de esta entrevista pero es que he tenido mucha suerte con lo que me ha tocado a mí y bueno en un campamento en una bueno que van todos los padres de españa se agrupan ahí todos los los niños hemofílicos pues aprendí ahí a pincharme creo que se lo regalé a mi madre por su cumple o algo así dije venga me voy a pinchar no sé no no recuerdo bien y pues sí creo que con seis o siete años no creo que fue con siete que te he mentido pero bueno aún así sigue siendo una buena y ahí tú a partir de ahí creo que empezabas a dar bueno o más adelante no sé empezabas a dar como una especie de talleres para enseñar a los niños a pincharse si algo parecido no a ver al final bueno yo luego he ido a esos campamentos que te estoy comentando y luego he ido de monitor y bueno y sí que es verdad que no he ayudado pero sí que ha animado algunos niños a bueno pues que se intenten pinchar solos y eso cada vez parece que cuesta más porque como la la dosis dura más se pinchan cada menos tiempo claro entonces claro no es lo mismo pincharse tres veces a la semana que una vez al mes que se pinchan ahora claro así que cada vez va costando un poco más un poco más claro no es parte al final del avance científico pues sí por ejemplo esto es un a mí me recordaba no una historia mía que yo también en un momento cuando me operaron del ligamento cruzado pues también me tenía que pinchar heparina por si había algún problema de coagulación y demás entonces tenía que estar diez días pinchándome y yo en un momento dije esto lo voy a hacer yo solo me voy a pinchar yo solo y estuve como un buen rato ahí con la aguja así pinchándome en la tripa y al final el aprender a pincharme yo solo pues la verdad que me ha dado muchísima libertad me voy a de vacaciones a donde quiero con los amigos como me da mucha libertad el tener yo mi dosis y si veo que algo puedes poder hacerlo yo mismo es una ventaja la verdad y ahora que comentas eso cuando ahora que estás empezando a estudiar capidez creo que ahí en el polideportivo no habéis contactado con el servicio deportes o quien le corresponda para tener allí el factor si mi dosis en una nevera necesita estar en frío así que tienen ahí una nevera en bueno en el sitio donde hago yo las prácticas de mi de mi carrera y pues por si algún día pasa cualquier cosa esto lo llevo haciendo desde mis padres lo llevan haciendo desde el colegio de tener ahí en una neverita mi dosis de factor luego en el instituto también tenía y por si pasaba algo alguna vez se ha usado otras veces han vuelto a casa como estaban pero bueno esperemos que vuelva a casa las próximas bueno está bien es una medida de precaución no porque si si no te pin en cuánto tiempo tendrías para pincharte por ejemplo cuánto tardo en un pinchazo no quiero decir si tú tienes un golpe estaba dependiendo de esa morragia interna o externa si no tienes este factor a mano también entiendo que de metiendo de sangre no pero si ya voy a explicar las consecuencias contra contra antes te puedas pinchar mejor la verdad porque eso ayuda a cerrar la hemorragia si no llegas a tiempo pues se te va a poner un hinchazón así gigante de sangre y bueno eso al final para la recuperación y todo esto más doloroso es peor tarda más y es mejor tener cuanto antes mejor claro porque yo ahora me estoy acordando no de cuando he tenido algún golpe o algo así pues que todos hemos tenido pues el típico moratón que se te forma y tal y que va cambiando de color y que los que no tenemos homofilia pues pues ahí es más o menos grave pero no tan grave como tu caso sí y ahí pues el cuerpo tarda en reabsorber todo eso y que aunque sea cuando cuando te das un golpe lo mejor es pincharte y aunque sea una tontería pero luego se puede convertir en algo lo mejor es pincharse y quitarse de preocupaciones y observar la zona ver cómo evoluciona entonces aquí el único problema que le veo yo que hago carreras de montaña y por ejemplo si haces un deporte que esté fuera de tu casa de la civilización no tal pues ahí teniendo en cuenta que este factor de momento tiene que estar refrigerado por lo que me has contado y no han conseguido no estarlo pues ahí no lo puedes llevar tú en tu mochila no para bueno a ver los los avances científicos van evolucionando pero bueno vamos poco a poco todavía el mío necesita hielo puede estar en frío jaja sí 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 que es verdad que si me pilla fuera de casa o cualquier cosa pues en una montaña pues la verdad es que estoy fastidiado pero y hay otros casos de homofilia que sí que se pueden pinchar otros factores o el mismo factor y que no necesita frío ahora mismo creo creo pero igual me equivoco creo que sí que hay algunos ya que no necesitan frío que son cutáneos y la verdad es que bueno a mí no me ha llegado todavía sí que es verdad que con la hemofilia b que es un déficit del factor 9 yo soy el 8 pues la hemofilia b es el 9 he visto algunos que que son cada cada mes o así te tienes que pinchar que la verdad es que yo estoy deseando eso pero frío que necesiten frío no recuerdo la verdad pero creo que sí y que supone en tu vida practicar ejercicio físico y deporte ya sea a nivel de salud o relacionado con la hemofilia bueno la verdad es que yo el deporte en mi vida es esencial juego al badminton en mis tiempos libres en mi en mi horario de estudio estudio deporte y luego tengo un trabajo ahí complementario que también es deporte al final así que estoy todo el día haciendo deporte y luego aparte voy al gimnasio y eso así que bueno estoy estoy todo el día y respecto al tema de salud pues creo que el deporte es es fundamental para cualquier para cualquier persona y sobre todo si eres hemofílico te ayuda ahí a tener el deporte una otra capa que no es la profilaxis tienes otra capa que es tu musculatura por si tienes algún golpe o cualquier cosa es mejor estar siempre ejercitado a una persona sedentaria es verdad que muchas de las personas hemofílicas no se sienten en su día a día como enfermos crónicos sin solución vale visto tuvo así en estas en estas charlas talleres que has compartido con otras personas con esta coagulopatía esta sensación sí bueno sobre todo los las generaciones pasadas tienen un montón de de astropatías tienen un montón de dolores en las articulaciones y esto viene precedido porque no había profilaxis en sus tiempos entonces bueno de mi edad todos somos niños normales no tenemos visiblemente ninguna ningún impedimento luego vas ahí ves personas de 40 a 50 años con la rodilla así y cojeando y todo así que bueno en parte que nosotros seamos estemos así de sanos es por ellos la verdad porque han trabajado un montón porque nosotros tengamos una profilaxis nos nos agrupan a los niños para que nos conozcamos y eso y sepamos que no estamos solos hay un montón trabajo de trabajo detrás de ellos así que somos unos afortunados la verdad y ahora que comentas no el hecho de estar en una comunidad ahora que tenemos internet y que te puedes formar un grupo de todo tipo no y hay un montón de asociaciones puedes contar qué asociaciones hay relativas a la hemofilia sí bueno en cada comunidad autónoma casi hay una hay una asociación en bueno en caso la ase madrid que es la asociación madrileña de hemofilia en la que también organizan un montón de talleres campamentos y todo eso y luego está fedemo que es la federación española de hemofilia la verdad que he trabajado con ellos de voluntario y estoy súper contento de poder formar parte de aquella pequeña familia la verdad porque ahí tengo amigos tengo vamos de todo conocido de toda la vida y bueno en verdad tengo mucha suerte de haber sido homofílico y haber tenido esa oportunidad de contar con tanto respaldo detrás de federaciones y asociaciones genial pues nada pondremos los en la descripción del vídeo los enlaces a estas asociaciones y qué le dirías a esos niños y jóvenes que tienen esta coagulopatía no y si tienen dudas de practicar deporte o bien su entorno su familia no les deja por miedo pues a ver al final eso los padres tienen que inculcar a sus hijos de que el deporte sobre todo es que si es homofílico es súper importante que tienen que practicarlo da igual que sea yo que sé tenis como atletismo como badminton lo que sea tienen que hacer algo porque es que es súper importante para las personas con hemofilia y yo desde aquí si me están viendo algún padre con un hijo homofílico de verdad le animo a que a que practique deporte a que a que él le incite a practicar deporte y es que así es como se crean generaciones sanas de homofílicos claro y aquí no pues comentar un poco poco a la gente que a lo mejor no sabe tanto la diferencia entre actividad física ejercicio físico y deporte pues digamos que la actividad física es todo lo que te mueve ya sea andar o barrer en tu casa bailar y cuando ya lo haces de manera más repetitiva y planificada pues se convierte en ejercicio físico y ahí pues cuando vamos al gimnasio o hacemos alguna actividad más intensa vale moderada y luego cuando le metemos ya reglas definidas pues es lo que se transforma en deporte como puede ser en un juego en un juego en un juego con una regla definida correcto correcto y acabo de sacarla esa de mis apuntes a que sí 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 es que es algo que a mí también me sorprendió porque tampoco lo sabía sí sí y aquí cuando adrián comentar deporte pues por eso quería hacer este este comentario no para que no es exclusivamente claro actividad física deporte claro todo lo que sea ejercitar el cuerpo está genial eso es tienes alguna rutina al practicar deporte cómo te cuidas y mantienes esa condición de hemofilia raya pero bueno ya nos has dicho aquí unos algunos bueno a veces yo compito en badminton tengo dos entrenamientos a la semana luego competiciones algunos fin de sí algunos fin de no bueno eso la verdad que es el deporte más activo que hago en todo mi día a día luego también voy al gimnasio de vez en cuando hay veces que me salto también tengo que reconocerlo soy una persona normal y bueno luego también igual un fin de con los amigos y eso pues me voy a jugar una pachanguita al fútbol o lo que sea siempre intento hacer algo de deporte y ahora en badminton bueno ya desde hace ya un par de años empiezas a ganar algunos trofeos incluso pues en deporte infantil y el deporte federado no ahora voy a poner aquí algunas fotos que tengo por aquí a ver tú no vas a ver pero sí que la verán vale sin problema internet vale aquí aquí podemos ver a adrián pues cuéntanos algo de tus competiciones federales por ejemplo cuando ganaste deporte infantil no sí bueno la verdad fue el año pasado anterior al ganar varias veces fue fue en junio creo en principios de junio bueno llevo compitiendo esa ese torneo varios años la verdad pero desde que bueno como no lo he comentado pero yo soy también monitor de badminton desde que hice el curso de monitor de badminton la verdad me ha servido un montón incluso para mí mismo y bueno el año pasado no sé creo que fue por normal un proceso de la cabeza o algo que hice un clic y ya me empecé a tomar pues el deporte y el badminton más en serio y bueno al final así si trabajas duro todos los días y eso las las metas llegando y bueno y conseguimos ganar en las tres categorías y el año pasado genial vale ahí se puede ver estoy viendo a ver si se ve de alguna foto tuya bueno se ve justo la que me acabas de enviar pues no la puedo sacar pero bueno se ve una que salimos nosotros jugando en un en un torneo federado no la final la final cabe destacar a final llegar a una final para que luego te gane tu entrenador bueno aquí ya sacando este tema no me acuerdo que la primera vez que me ganaste en un entrenamiento que fue hace no tanto sería hace unos meses vale luego me comentabas que era un hito que tenías ahí un objetivo que tenías en mente y que ya tenías preparado incluso la celebración con tu familia y demás cuéntanos más sobre eso como lo gestaste al final al final progresar en un deporte yo no puedo ponerme de objetivo ser campeón del mundo a día de hoy hay que ir en pequeñas metas hay que ir avanzando poco a poco no se puede no puedes pedir ser campeón de los juegos olímpicos actualmente en el nivel que estoy pero bueno sí que a largo plazo pues hay que intentar exigirse un poco más pero hay que ponerse pequeñas metas para alcanzarlas si no ves que no llegas no te motivas y al final es una parte muy importante de la progresión la motivación es la de motivarse a ti mismo porque no va a haber otra persona que te motive y cómo le motiva y eso pues al final en cada entrenamiento que te sale bien en cada torneo que ganas o bueno que pierdas pero si ves que ha jugado bien es un es una motivación que no te da cualquier otra cosa la verdad luego te apoyas de tu familia de tus entrenadores de tus compañeros sí que es verdad que están todos ellos ahí para para empujarte hacia adelante si te has tenido mal día o cualquier cosa y bueno es muy importante rodearse de buenas personas y porque decidiste empezar a competir sobre todo en torneos federados bueno a ver yo llevo queriendo competir torneos federados un montón de tiempo sí que es verdad que los padres ahí no te ayudan mucho no 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 tiene nada que bueno al final yo el año pasado estuve en segundo de bachillerato no tenía estaba estudiando un montón estaba trabajando también y no tenía el tiempo que quería la verdad pero vamos yo yo todo lo que es competir y al máximo nivel que pueda pues adelante y ya por ahí o sea que para mantener esa motivación no dices que lo haces tanto en los entrenamientos a intentar progresar cada día como apuntarte a estos torneos tanto a corto plazo como a largo plazo no como si objetivo por ejemplo uno de los objetivos que era y ganarme y cada torneo pues vas a ir mejorando jugando con otras personas y si ganas pues es siempre un subidón y si pierdes pues ahí sacas qué cosas aprendizajes no puedes hacer para la siguiente vez claro al final perder no es nada todo el mundo prefiere ganar pero desde el al final la derrota hay que tomársela lo mejor posible y de la mejor manera que te lo puedes tomar es aprendiendo de tus errores y tus fortalezas y en este torneo absoluto donde llegaste a la final que yo también llegué a la final cuéntanos el recorrido hasta llegar a la final y luego en la final cuéntanos ahí bueno a ver cada cada torneo exige de una preparación previa la verdad si conoces al rival pues ya le puedes ir estudiando un poco ya has competido antes yo la verdad que no había competido con ninguno bueno así con uno pero no sabía quién era y bueno al final es lo que uso yo en los partidos es ir punto a punto en cada punto sobre todo en los primeros intentar estudiar al máximo a tu rival para llevarlo a cabo a lo largo del partido y bueno eso al final si lo vas haciendo bien y paso a paso y tranquilamente pues seguramente te topes con la victoria yo no me la topé porque me topé contigo pero bueno llegué a la final en el primero bueno en la semifinal tuviste un partido duro con uno de nuestros compañeros que se llama alberto jorge que es un es una persona bastante de un nivel muy alto como nosotros sí qué pasó ahí en esa semifinal cómo la afrontaste bueno pues al final es es una persona que la conozco la conozco muy bien sé cómo juega en parte que yo le gane es culpa suya yo aprendido un montón de jorge de aquí le mando un saludillo por si nos está viendo al abuelete y nada la verdad que fue una semifinal muy chula yo jugué a mi juego supe lo que me iba a hacer en todo momento la verdad y él yo creo que no se esperaba haberme tan fuerte por eso yo creo que gané crees que tener una forma física buena te ayudó a encarar ese partido en condiciones que jorge bueno al final él fue en septiembre no ese torneo creo pues puede ser no me pero también estaba trabajando un montón en mi forma física y todo eso porque no quería llegar al primer torneo federado y morirme ahogado me pasó pero en la final y nada al final me estaba preparando un montón y bueno yo creo que he llegado en mejor forma física a los entrenamientos y a las competiciones que la mayoría de mis compañeros o sea que bueno cuando llegamos en esa final que yo te gané y una de las claves que ya he comentado y que todo el mundo sabe pues en mi fortaleza física sí te planteo cuál va a ser tu estrategia la próxima vez que nos enfrentemos en un torneo federado para ganarme no te lo voy a decir a ver jugar contra ti es muy difícil también sí que es verdad que no puedo jugar a forma física contigo porque eres muy superior pero bueno yo creo que tenemos ahí y otros truquillos no que no te lo voy a decir claro claro que sí en los rankings del club también también te ganar y hablando de los rankings del club y competir con otros compañeros del club hay un hay un encuentro mítico que tenéis dos parejas de mixtos tú con irene morato y victoria burgos y mario espósito que ya habéis competido un par de veces en una competición federada no y en la primera competición les ganasteis y al final los que obtuvieron medalla fueron ellos como qué carácter con esto no a ver al final estaba bien nosotros perdimos contra unos que ellos les ganaron entonces no hay nada que protestar pero sí que es verdad que nos llevamos esa victoria ese día con 2-1 en sets creo y luego en la siguiente competición lo ganaron ellos 2-1 en sets que fue bueno al final esa competición fue hace una semana o dos no fue la semana pasada la semana pasada y y ahí bueno hiciste y doblete no ellos fueron primeros y vosotros segundos en esta competición federada y aunque ellos ganaron no pero fue un partido bastante rellido que nos puedes contar de ese partido tan interesante y de futuros partidos que seguro es que os vais a enfrentar bueno ya ya difícil porque yo ya compito en absoluto ya no tengo más pruebas sub 19 así que ya ya no nos vamos a ver tanto pero bueno mario tanto mario como victoria como irene aparte de ser mis compañeros y mis rivales son son mis amigos y bueno la verdad es que fue una final muy divertida yo estoy encantado de compartir que tenga que ser un ceder el primer escalón del podio pero hombre que si tiene que ser para alguien que sea para ellos y la verdad es que fue una final difícil la verdad porque bueno victoria cada vez pues va creciendo y cada vez va siendo más buena y mario parece que al final le costaba un poco recuperar lo que era mario pero la verdad es que ha vuelto al mejor nivel y bueno la verdad es que irene y yo cometimos un montón de fallos y ellos los aprovecharon muy bien la verdad jugaron los tres jugaron muy bien hemos puesto la foto del podio mientras nos comentabas esto y nada me alegro como entrenador alegro que estéis ahí que hay una competición sana y que y que seguís mejorando no porque una de las claves que tanto alberto como yo siempre siempre decimos es que si mejora tu compañero vas a mejorar tú entonces aunque te gane aunque te gane tú siempre vas a mejorar y aunque esté un escalón por encima pero eso va a suponer que que tú mejores claro sí sí al final parte de mi éxito entre comillas es gracias a ellos que es con los que más me junto en los entrenamientos y de los que más aprendo y una de tus pasiones en el deporte no sé si practicas otros deportes o te centras exclusivamente en el badminton o mayoritariamente en el badminton bueno a ver el badminton es un deporte bastante desconocido la verdad yo bueno lo descubrí gracias a mi profesora de educación física de las clases de educación física es donde más se aprende de deportes bueno fui al club badminton alcalá muy pequeño creo que con 10 11 años y bueno desde ahí ya empecé luego había badminton en mi cole me fui a mi cole y la verdad es que es un deporte muy recomendable la verdad muy poca gente la conoce bien para conocer el badminton no tienes que jugar un día tienes que jugar durante por lo menos un mes para conocerlo bien bien y aún así te quedan un montón de cosas a mí me quedan un montón de cosas y llevo casi 10 años y bueno lo recomiendo muchísimo la verdad sobre todo a las personas con hemofilia es un deporte no exige contacto físico por lo tanto es recomendable 100% a las personas con hemofilia y fortaleces al final todos los músculos trabajas todos los músculos bueno menos el brazo izquierdo igual bueno aunque el nivel exacto sí que se trabaja bien pero al final fortaleces un montón de músculos también la coordinación la estabilidad y es un deporte bastante completo genial pues aquí tenemos una pregunta de una persona que creo que te suena que se llama Marga Otero y dice ¿cómo sigues preparándote cuando hay partidos cuando hay periodos en los que no entrenas? como por ejemplo en verano bueno al final en verano es todo puro gimnasio fortalecer músculos ahí cardio no puedes trabajar en pista así que tienes que trabajar fuera de ella como sea sí que es verdad que este verano he empezado a salir a correr más de la cuenta también bueno llevo a punto al gimnasio como un año o así y este verano le he dado buen tute y bueno al final así es la manera que tienes de prepararte psicológicamente también es difícil prepararse cuando no tienes entrenamientos ni torneos pero bueno siempre intentas hacer ahí un remember de lo que va a pasar cuando vuelvas a la pista y todo eso y ahora que hablas de la preparación mental ¿no? ¿utilizas alguna estrategia en los partidos para concentrarte? bueno al final es algo que yo bueno no sé si llevo mejor de la cuenta o peor pero es tranquilidad o sea tienes que entrar al partido lo más tranquilo posible tienes que imaginarte que estás en la zona donde entrenas en tu pista de entrenamiento buscar ahí tu zona de confort la verdad yo cuando voy a las competiciones pues en el coche o algo me pongo música estoy tranquilo hablando no hay que estar pensando en el partido en lo que vas a hacer en ese momento eso y luego ya cuando se va acercando la zona la hora de competir pues ya lo vas pensando un poco y bueno tranquilidad diría yo que es sí que es verdad que en los primeros partidos a mí me cuesta arrancar un poco más igual es por un exceso de tranquilidad como te digo pero bueno al final yo creo que esa técnica me sirve para aguantar las siguientes rondas o sea que haces preparar las horas antes y imagino que para evitar esa ansiedad antes de la competición pues decides utilizar estrategias sobre todo para bajar esa activación como ponerte música hablar con los compañeros y no pensar tanto en los partidos correcto sí 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 y y durante un partido en concreto vale en alguna situación difícil cuando vas a lo mejor por debajo del marcador o fallas varias veces utilizas alguna estrategia para intentar volver a tu zona óptima ya y a tu juego óptimo sí bueno al final lo que nos enseñan nuestros entrenadores de buscar nuestro punto perfecto de activación y todo eso pero yo en concreto uso la estrategia de ir punto a punto de imaginarme que el marcador va 0-0 y que el partido es a un punto y tengo que ganar ese punto cuando lo gano o lo pierdo digo bueno borramos y vamos a por el siguiente y así hasta que acabo ganando o perdiendo ves muchos partidos de badminton en youtube ahora que en youtube ponen muchos en directo en el badminton world federation channel sí bueno me gusta verlos de vez en cuando sobre todo si hay algún español o algo alguna final interesante sí que sí que me lo pongo me gusta mucho te acabo de enviar una foto por whatsapp echarle un vistazo a ver porque está relacionado con la siguiente pregunta y es ¿sabes quién es Pichamón o Patniput? esa chica de ahí no tengo ni idea pero tiene pinta de ser buena con los trofeos que tiene pues es la jugadora que ha sido campeona del mundo junior justo este año hace poco más de un mes es una tailandesa y dentro de poco la veremos en las pistas dando mucha guerra a las jugadoras profesionales aunque bueno sabes quién es la campeona del mundo ¿no? de chicas actualmente actualmente Carolina igual es que no sé Carolina quedó segunda quedó medalla de plata tiene tres mundiales tres medallas de oro y en este casi estuvo a punto de ser la primera mujer en obtener cuatro bueno en ser la primera persona en obtener cuatro bueno lo va a conseguir seguro pero no fue posible si que lo obtenieron las chinas de dobles que son unas máquinas ¿vale? y no ni la primera ¿quién fue con 21 años de Corea? nombre chinos, tailandeses y eso me pillas Ansi Young ah vale sí, sí, sí Ansi Young que te sonará me suena me suena un partido suyo es una auténtica máquina y tiene 21 años pues Pichamono Patniput tiene 19 años o menos de 19 porque está en el sub en Junior es su 19 ¿no? creo creo que sí así que dentro de poco la veremos ahí en los torneos internacionales profesionales y ya vamos a ir acabando y tenía una otra pregunta fuera de los beneficios físicos del deporte está en un club entrenando con otros compañeros ¿qué beneficios tiene? bueno a ver el deporte tiene tanto los beneficios físicos como psicológicos la verdad si has tenido un mal día o lo que sea el deporte sea cual sea o actividad física es 100% recomendable estar en un club con compañeros y todo eso pues la verdad que lo recomiendo al 100% conoces a gente compartes cosas y la verdad es que para la progresión es más fácil en compañía que individualmente claro, sí yo por ejemplo deportes individuales no me vienen a la cabeza a mí que me gustan las carreras de montaña y de hecho me acabo de presentar a la única prueba de montaña que se va a hacer todos los años el cruz de la pedriza y entrenar pues es más difícil porque o sales con algún amigo tal o tienes que salir solo o bueno pero sí que es cierto que si estás en un club como nosotros que estamos en un club de badminton pues es más fácil tanto entrenar como compartir esas experiencias sí, por supuesto al final bueno yo a veces salgo a correr solo y otras veces salgo a correr con mi padre y desde luego hago mucho más muchos más kilómetros y a mejor ritmo con mi padre que yo solo pese a que mi padre bueno ya es una persona mayor pero pero bueno me ayuda un montón con el tema del deporte y eso y sabes que bueno esto yo lo vi en la carrera también cuando estudié y me impactó que las personas que mantenemos el deporte a lo largo de la vida como Juanjo Pérez que le entrevisté ayer una persona trasplantada pues la influencia que tienen las personas allegadas ya sea nuestros familiares en general nuestro padre o madre o amigos de la familia que desde pequeño hacen deportes con nosotros son los referentes que nos ayudan a generar esos hábitos saludables ¿no? Sí totalmente tanto mi padre como mi madre siempre me han me han obligado entre comillas porque yo también quería pero hacer deporte y bueno sí que es verdad que con mi padre hago un montón de deporte hago un montón de deporte juntos de vez en cuando nos vamos a jugar al pádel a correr cualquier cosa mi madre sí que es verdad que le digo día al gimnasio y le cuesta a veces un saludo para mi madre pero pero sí que es verdad que que bueno he tenido un montón de suerte respecto respecto a ese tema tengo unos padres que me han inculcado una mentalidad deportiva totalmente Sí yo mi padre la verdad es que cuando éramos pequeños mi hermano y yo pues salíamos a correr juntos por ahí cerca de de la universidad mis padres viven por ahí cerca y ha sido la persona que me ha inculcado ¿no? el hecho de correr luego pues ya con 18 años creo que corrí mi primera maratón y luego ya me aburrí un poco del asfalto y pase a las carreras de montaña que me parecen mucho más divertidas y retadoras ¿has probado correr por montaña alguna vez? No la verdad que no está no siempre que corro con mi padre pues nos vamos por ahí por el río bueno eso no sé si montaña no es pero bueno puedes ir por el parque natural de Acalao ah bueno sí no por ahí no he corrido he caminado como mucho he ido con la bici pero correr lo que es correr nos hemos apuntado mi padre y yo ahora a la San Silvestre a Calaína así que bueno habrá que prepararse también para ello hay que dar la hay que dar la nota pues sí pues sí hay que prepararse pues algo que quieras añadir que tengas por ahí en mente no simplemente agradecerte bueno el poder darle visibilidad a la hemofilia sobre todo a lo que es bueno a lo que soy yo una persona con hemofilia y tan tan deportista y bueno espero que esta esta charla que hemos tenido ayude a pues cualquier persona que lo esté viendo que se sienta identificada y bueno espero poder ser un ejemplo para para algunas otras personas que lo necesiten muy bien pues seguro que sí y ya para añadir ¿tienes alguna pregunta para mí? bueno me has hecho la misma pero te la voy a hacer yo ¿qué técnica vas a usar para ganarme la gente? hay que aprovechar hay que aprovechar muy buena pues muy sencillo evitar levantarte porque como Adrián es una persona muy alta que hace unos muy buenos remates tanto fuertes como hacia abajo pues como esté bien físicamente y confiado pues como le levantes los volantes es muy probable que que te lo devuelva y los tengas en el suelo antes de lo que uno espera entonces ese sobre todo más que para conseguir ganarte para conseguir que que no me lo pongas tan difícil y que te cueste a ti ganarme a mí vale vale ahora apunto ahora apunto apunta apunta mi estrategia era en función de lo que me has dicho ay ay prepárate prepárate pues nada muchas gracias a todos espero que os haya gustado esta entrevista y nos vemos en futuras entrevistas hasta luego Adrián y muchas gracias yo Javi muchas gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.